Te sigo contando, ángel, sabes que desde que me convertí al Señor siempre di mis diezmos. Y es más, no solamente di mis diezmos, la mitad de mi sueldo lo daba para buenas obras y como ofrendas al reino de Dios. El ángel dice, te felicito, por eso te voy a dar un punto. ¿Cómo que me ha dado un punto? No, no puede ser. Mira ángel, te voy a decir una cosa, al ritmo que vamos, seguro que yo voy a entrar al cielo es por la misericordia de Dios y el ángel le dice, oye, esa era la palabra que estaba esperando, chico, te ganaste mil puntos porque es por la gracia de Dios y lo agarró por la mano y lo llevó al cielo y le dio la entrada al cielo. ¿Qué te quiero decir con esta alegoría? Bueno, que entre Dios y el hombre no hay ninguna transacción bancaria o ninguna transacción de ningún tipo, no es por tus obras ni todo lo que tú hagas para que puedas tener acceso a Dios, al cielo, a la vida eterna. Hay algo que debes hacer y te lo voy a leer aquí rápidamente en el libro de Juan, el apóstol Juan, en uno de los evangelios, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, a su creación, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una palabra clave allí que dice unigénito. ¿Sabes qué significa unigénito? Unigénito es único. Dios tenía un único Hijo y lo entregó por amor a ti, por todo lo que te expliqué anteriormente, todo lo que sufrió Cristo en la cruz. Dios permitió que eso fuera solamente por amor a ti y a mí para que tengamos vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No podemos permitir que se pierda ese sacrificio que hizo Jesús, sino que tenemos que aceptarlo como Salvador para que no se pierda eso que Dios hizo, ese sacrificio que hizo Jesús. El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, o sea, quien cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Dios no condena a nadie, la misma persona se condena, ¿cómo? No creyendo en Jesús, ya está condenado. Y luego del versículo 19, Dios explica cuál es esta condenación y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, cuando el hombre sabe que sus obras son malas, va a aborrecer la luz, va a aborrecer la verdad. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no le sean retrendidas. ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Dejar el alcohol? ¿Dejar de tener otras mujeres, muchas mujeres teniendo aún tu esposa? ¿Eso es lo difícil? ¿Por eso es que no vienes a los caminos del Señor? Puedes decirte que hay una satisfacción mucho más grande que eso. O quizás eres una persona que hace negocios ilegales y te cuesta leer a esas cosas. No te estoy condenando, no estoy diciendo que tú lo hagas y que yo te estoy condenando, simplemente te estoy diciendo que esas cosas las vas a dejar solamente si confías en Jesús. Y si es eso lo que te ata, pues déjalo y sigue a Jesús, porque si no lo haces, entonces tú mismo te estás condenando. Por eso es que quiero hacerte esta invitación en esta tarde, a que si has vivido una vida de aflicción, o quizás estás en un vicio que no puedes dejar, que es más fuerte que tú, bueno, quizás ese vicio sea más fuerte que tú, pero tenemos a uno que es más fuerte que todo eso, se llama Jesucristo. Y si tú haces esta oración conmigo, te voy a asegurar de que de la noche a la mañana, sí vas a dejar todos esos vicios que te atan, y que quieres dejar pero no puedes. Entonces te invito a que hagas esta oración conmigo, inclina ahí tu rostro y repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, que soy un pecador y que he vivido apartado de ti. Me cuesta dejar estos vicios que tengo, estas cosas que me arropan y que no he podido dejar, pero he creído en estas palabras que he escuchado, y por lo tanto te acepto como en mi único y suficiente Salvador, para que me liberes de estos vicios, de estas cosas que me atan, que quiero dejar y no he podido. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús, y ayúdame a vivir una vida conforme, conforme como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarte en esta tarde si has hecho esta oración, y quiero invitarte también a que, si deseas saber mucho más de estas enseñanzas que estamos transmitiendo nosotros, puedas visitar nuestra página web, allí podrás saber mucho más de mensajes parecidos a estos que te pueden ayudar. Nuestra página web es www.mimensaje.com.ve www.mimensaje.com.ve Y si quieres escribirme a mí personalmente, y quieres saber mucho más de esta palabra que te hemos transmitido en el día de hoy, puedes escribirme a mi correo electrónico, es www.betel700.com.ve www.betel.com.ve más de la palabra de Dios. Te queremos bendecir en el nombre de Jesús, y que tengas un extraordinario día. Bendiciones.